A todas las compañeras y compañeras afiliados al sindicato de la Unión Sindical Obrera y Farauka. Nosotros en el día de hoy se ha hecho una movilización, unos bloqueos en el área de Cañolimón, también como en el área de Caricare, debido a que a través de estos últimos meses, a pesar que se han hecho unas socializaciones con muchas empresas contratistas y su contratista al servicio de Sierra Col, no ha habido el total cumplimiento a estas actas y ha habido mucha dilatación a través del tiempo, pasa el tiempo, entonces llega el momento en que, pues lógicamente por estas vías de hecho, es como la manera de presión para que se pueda hacer cumplir. Nosotros hacemos un llamado, la verdad, muy fraterno a la empresa Sierra Col, para que a través de sus empresas contratistas y sus contratistas, hagamos estos cumplimientos para evitar, lógicamente, esta serie de eventos. En Cañolimón, en el día de hoy, está la USO, la Unión Sindical Obrera, a través de unos compañeros que tenemos ahí en permiso permanente, todos estamos atentos, como también están las comunidades de la zona de influencia, organizadas en un comité llamado Junkali, y lo mismo en Panamá y Arauca, todas las zonas de influencia organizadas en un comité llamado JAKUT. Todos estamos en la misma situación, entonces, ya en el día de hoy, se pasaron unos priegos por parte de la comunidad, por parte de la USO. En estos momentos, Sierra Col tiene, como se dice, el balón en la mano, para que, ojalá, en la misma tarde de hoy o mañana, nos podamos sentar definitivamente a llegar a estos acuerdos definitivos. Presidente, ¿están entre las posiciones del sindicato el que se contraten, el que se ha salido? Sí, nosotros, en estos pliegos, y a través de todas las empresas, y a través del tiempo, tenemos que decirle a la comunidad que ya en Arauca, contamos con muchos profesionales en estas áreas afines a lo que es la industria petrolera, ingenieros mecánicos, ingenieros de petróleo, electricistas, ambientales, en seguridad industrial, muchas personas técnicas, ¿sí? Y, lógicamente, que nunca vamos a desfallecer en este propósito como uso para que ya después de tanto tiempo, realmente los araucanos tengamos esa oportunidad, sobre todo los grandes profesionales, tengan la oportunidad como lo han tenido a través de todo este tiempo en las empresas contratistas, y por qué no decirlo ahí mismo en Sierra Col, yo creo que Sierra Col ya debe de ver de una vez por todas que Arauca es un municipio que necesita que sus trabajadores y sus profesionales salgan adelante. Hoy en día, para nosotros es muy preocupante, porque Arauca prácticamente está como de segundas casi, ha sido tercer a nivel nacional en materia de desempleo. De diciembre hacia acá ha venido un desempleo, pero bastante fuerte, donde todavía no tenemos ni el 50% de lo que teníamos al mes de diciembre y el mes de noviembre. Es una situación que se siente en el municipio de Arauca, y este llamado no solamente es de Sierra Col, este llamado también lo estamos haciendo a Ecopetrol, lógicamente, a toda la gobernación de Arauca, al alcalde y, por supuesto, al gobierno nacional, que vean con buenos ojos a Arauca, porque la verdad muchas personas dependemos de lo que es de la industria petrolera, no solamente como trabajadores, sino muchos que se desprenden de la misma, y eso es lo que ha venido haciendo durante este año. ¡Gracias!